Muchas gracias a todos por la asistencia. En primer lugar, gracias al consejero, a Rafa, de Tierra de Sabor. También, por supuesto, a Víctor Caramanzana, que nos acoge en esta Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, que es una escuela de vanguardia, muy reconocida a nivel nacional e internacional y que está revolucionando también la gastronomía a nivel local. Venimos colaborando en varios programas y lo vamos a seguir haciendo de ahora en adelante, gracias al éxito de iniciativas como esta, por supuesto, también a la empresa organizadora, a Gastronomicón, a los patrocinadores, a Caja Rural y al resto que aquí figuran. Y, por supuesto, también dar las gracias al jurado, que, como ellos mismos han dicho, como ha podido decir Alberto Chicote, han tenido una tarea difícil, porque había mucho nivel. Dice que había unos siete que estaban ahí a puntito de caramelo de llevarse el premio y que, a pesar de que ha sido difícil, han disfrutado, porque el nivel ha sido altísimo. Enhorabuena también a los premiados, a los no premiados, a las decenas de participantes que hemos tenido por toda España, de sur a norte, de este a oeste, en la España peninsular y también en la España insular. Y nuestro compromiso es que vamos a seguir apoyando iniciativas creativas como esta para seguir dando visibilidad a un alimento que no es el que tiene la mayor de las visibilidades dentro de la riquísima variedad que tenemos a la cena de Castilla y León, a la que se la conocen muchísimo más por los vinos, por los quesos, por jamones, por embutidos de distinto tipo, por carnes. Hoy creo que también hay eventos del espárrago de Tudela, de la trufa de Soria. Hemos estado hace poco también con Alberto Chicote. Pero hoy el homenaje se lo damos a este alimento riquísimo, imprescindible para una dieta rica, variada y saludable, pero no tantas veces reconocido como es la legumbre de Castilla y León. Hablábamos fuera y yo creo que hay que hacer hoy un reconocimiento especial a los profesionales de los medios de comunicación, a quienes hay que defender en su tarea imprescindible, parte de una democracia real y una democracia plena, su tarea que hacen sin presiones de ningún tipo, como tampoco lo puede tener el jurado, hoy tomando decisiones un poco más banales, por decirlo de algún modo, pero quienes tienen en su poder tomar decisiones sobre las vidas de las personas, pues tienen que ejercer su tarea de manera libre. Pero recordaba fuera, pues que para uno afrontar tareas titánicas, como las que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianas, en nuestro día a día, pues es un buen aliado contar con la lubia de la Bañeza, con la judía del barco de Ávila, con el garbanzo del pedrosillo, de Fuentesauco, de Valdeseca, con el judión de la granja, con la lenteja de la Armuña o la de Tierra de Campos, que son nuestras marcas de garantía, nuestras IGPs, y también con otras que no tienen el reconocimiento oficial, pero que también tenemos un cariño especial, como la lubia roja de Ibeas de Juarros, muy cerquita de donde yo nací. Y nuestro compromiso para seguir dándoles visibilidad, quizás no todo lo que han tenido hasta ahora, y para seguir impulsándonos. Ellos son una parte imprescindible de nuestra economía, este año se han cultivado 180.000 hectáreas de leguminosas, solo 7.000 de ellas son de leguminosas con un reconocimiento oficial de calidad. Nuestra voluntad es que sigan creciendo y que no solo crezca la producción, sino que también crezca el consumo entre los niños, entre los jóvenes, entre los no tan jóvenes, porque, como decimos, es un alimento rico en proteínas de origen vegetal y que, además, como irán reconociendo las instituciones europeas, es un cultivo muy bueno para la rotación de cultivos y la regeneración de la tierra y así cuidar también, entre todos, mejor el medio ambiente. Desde aquí simplemente celebrar que Castilla y León tenga una de las despensas más refinadas de España, que uno pueda encontrar prácticamente todo lo que necesita para una gran cocina como la de los cocineros que hoy nos acompañan en Castilla y León y nuestro compromiso para seguir impulsando a la gastronomía de Castilla y León. Enhorabuena a los premiados. De momento sabemos que hay premiada riojana, premiados riojanos y premiados extremeños. Veremos ahora el resto de premios. Seguro que los vamos a disfrutar ahora todos mucho en la celebración posterior. Muchas gracias.